Mami Mami ¿Quién crees que llego? Ya tu sabes Yo quiero verte bailando sexy mami En la discoteca Bailando reggae me seduces a mi En la discoteca de aquí para allá Yo quiero verte gozar En la discoteca Pero no pares de bailar bien tu mal En la discoteca quiero verte Bailando baby tu movimiento a mi me prende Cuando tu bailas tu se que pasa Yo vuelvo loco pero a mi me encanta Verte bailar de aquí para allá No pares mami no pares jamás Verte bailar de aquí para allá No pares mami no pares jamás Me gusta tu forma de moverse tu cuerpo Tu cuerpo va con mi reggae Moviendo muy sencilla la cadera Neñando, neñando así morena Me gusta tu forma de moverte Tu cuerpo, tu cuerpo va con mi reggae Moviendo muy sencilla la cadera Neñando, neñando así morena Yo quiero verte bailando sexy mami En la discoteca Mami, mami, yo quiero verte Así, así, veniendo fuerte Cadera, cadera, mi cintura Pa' atrás, pa'lante con sabrosura Mami, mami, yo quiero verte Así, así, veniendo fuerte Cadera, cadera, también cintura Pa' atrás, pa'lante con sabrosura Yo, mami, yo quiero verte gozar Pa' atrás, pa'lante con sabrosura Quiero verte bailando sexy mami En la discoteca One more time Ángel y Boxy El bebé de la música Limpi Afuera El bebé de la música